Hola jóvenes, tenemos saludos de aquí en la cabina, muchas gracias para la gente de la cumbia de Paraíso Vamos a buscar esa melodía con todo cariño para todos ustedes Vamos a escuchar algo sabroso de la música de Pellón Dos Bayos Algo para dedicárselo a toda la banda que próximamente en la Coyacá estará presente con sensación 79, 76 Juan Perrón también estará por ahí, domingo 27 Y sonido que dice ahí, sonido emisario, que también está por ahí Vamos a bailar una cumbia, jóvenes, vamos a bailar una cumbia sabrosa de los clásicos de Pellón de los Bayos Esta noche de los números que nos ha pedido la gente, de los temas que dedicamos con todo cariño para mis saijados Anda presente que está con nosotros en esta noche, para los amigos de Pellón de los Bayos que se dieron cita también ya en este programa Música, música de Colombia, música con sabor, ahí va Venga que se escuche el sabor de Colombia, de Colombia Ahí va Cruz Música, música de Colombia, música de Colombia, de Colombia Filpaciones Vargas Continua filpaciones Vargas Música, música de Colombia Toda la familia arriaga Esa noche, dice Vamos a bailar Colombia, Colombia Checos, seis, seis Sumer, Chano Ese Jejetas Todo el barrio que nos acompaña Elegantes y cotizados, Tilapa Sancera Guarden, Aarón Javier Rosamani para Víctor Leti Leti, El Peluso Todas las fantásticas Angie, Mari Echamela de Colombia, Echamela de Colombia Borobario Sin Ley Tepesayuca Bocachú, la cumbia Garetas, el Sechano Goza en la cumbia, la quiero gozar Vamos a bailar Sonido de Superpico Goza en la San Pedro Chollula Goza en la cumbia, la quiero gozar La flautelata, la quiero gozar Medio tromón, la quiero gozar Échame la cumbia Échame la cumbia Vaya Vaya Todos los pachis Martín Carrera Llegaba la licenciante de los cantantes Poroco aquí salsa Siempre padre es de corazón Echando sabor Todos mis aigados Kid Boxer Esta noche ¡Vaya! Echando Colombia Ritmo Azteca ¡Fantásticas! ¡Báilete con sabor! ¡Ay va! ¡Échame cepillo! ¡Va la organización Amistad Caracas! ¡Óscar Toluco! JBB ¡Puro Coyacán! ¡Discos Alex! ¡Todos los bandos forever! ¡Allá! ¡Cómo suena la cumbia! ¡Sonido! ¡Rosa! 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 ¡Toda la familia Sama Diego Mery! ¡San Pedro Tantizapán! ¡Ahí! ¡Toda mi gente de Combo Tropical! ¡Sabrosa! ¡Rosa en la junia! ¡Rosa en la negra! ¡Rosa en la negra! ¡ multiplied! ¡Echale! ¡Rosa en la mama! ¡Sacala a bailar condiciones! ¡Fant chilled! ¡Rosa en la etapa! ¡Llegaron los comasos del sabor! En cualquier lugar Toda la banda Siempre nos acompaña San Antonio del Gatito Esta noche presentes Echenme la cumbia Ahí Echenle sabor, pásamelo Hércules Laura Hoy nos acompaña, sí señor Poro Valentinos Échame ese vino Ahí En cualquier lugar Que haya tocada La banda para presente Anunciándose llegada San Antonio del Gatito Ches borrachos ¡Alla! ¡Salud! Oye que sabor Ahí te va Todas las bandas digas De Bezapa Guaramar y Angie Brenda Yadis Ana Libri ¡Ara! ¡Ara! ¡Nansy Gaby Siempre con quien defefklep grabbed ¡Cupaje! Le hace Dove b um Of carlo La gente de San Pedro, puro cantizapaz, terco, de chícharo. Siete con sabor, esta noche para la organización. La gente de San Pedro, puro cantizapaz, terco, de chícharo. La gente de San Pedro, puro cantizapaz, terco, de chícharo. La gente de San Pedro, puro cantizapaz, terco, de chícharo. La gente de San Pedro, puro cantizapaz, terco, de chícharo. La gente de San Pedro.